Las 6 horas de Silverstone, otra ración de adrenalina para Fernando Alonso Fernando Alonso, en las 6 horas de Silverstone Toyota GAZ o Racing Mundo 0 Comentarios Comentar Fernando Alonso buscará este domingo, 13,00H, DMAX, el triunfo en las 6 horas de Silverstone El español, que integra junto al suizo Sebastián Buemi y al japonés Kazuki Nakajima El equipo Toyota GAZ o Racing, con el que lidera el Mundial de Resistencia Saldrá segundo tras la sesión del sábado, donde el segundo coche de la escudería se hizo con la pole Alonso, doble campeón mundial de F1, que el pasado martes anunció que el año próximo no correrá en la categoría reina Buscará su tercer triunfo en un certamen en el que, con el Toyota TS 050 Hybrid Nº 8 Ya ganó las dos primeras pruebas, las 6 horas de Spa-Francorps Champs, Bélgica Y las 24 horas de Le Mans, en Francia Fernando y sus compañeros arrancarán por detrás del Toyota Nº 7 Que pilotan el inglés Mike Conway, el argentino José María Pechito López y el japonés Kamui Kobayashi Su principal rival, un coche que lo secundó tanto en Spa como en Le Mans El sábado, en una mañana típica en la famosa pista británica, con frío y niebla, se decidió una parrilla que en las carreras de resistencia no tiene apenas importancia en lo deportivo, pero sí en la imagen, en el ego de marcas, equipos y pilotos Salir en cabeza es una muestra de la salud de la escudería y de la satisfactoria elección de los reglajes Como se trata del campeonato del mundo de resistencia, WC, es un trabajo de grupo, incluso de los pilotos, solo dos de los tres tienen oportunidad de calificar el coche y se saca la media de sus tiempos El éxito es de todos o de ninguno Es muy divertido, a Fernando Alonso le tocó ir a por ello en compañía de su compañero Nakajima Por primera vez he podido aprovechar el sistema híbrido a fondo, vaciando la batería al completo en una sola vuelta Es muy divertido, me ha sorprendido lo rápido que es Aún así, su rival y compañero Mike Conway, un especialista consumado en poles, le superó por apenas 20 milésimas En una pista muy fría, Nakajima tampoco pudo con el argentino Rópez De modo que la primera posición, fue esta vez para el Toyota número 7 por apenas 5 décimas, batiendo el récord del año pasado en medio segundo Tras los dos Toyota híbridos y gracias al reajuste reglamentario del equilibrio de tecnología Los BRN y Nerimba ER Turbo del equipo ruso SMP Racing, donde milita también Jenson Button, consiguieron la segunda fila de parrilla, aunque a más de un segundo Los LMP1 térmicos más eficaces hasta el momento, los Horeca Gibson del equipo Rebellion, se calificaron a continuación, pero sus motores son atmosféricos Con 650 CV frente a mil poco tienen que hacer Aunque en carrera será otra cosa, con un menor consumo y relevos más largos Con 6 horas de carrera y un tiempo meteorológico incierto por delante, los entrenamientos son anecdóticos El domingo es el día de la verdad, la carrera la decidirá el tráfico, la estrategia, el clima, los neumáticos cuenta Alonso Hay muchos factores que gestionar a la perfección, como el tráfico con tanto coche en pista, 34, o saber cuándo parar si cae un aguacero Lo importante es no cometer errores, recuerda el asturiano Hay previsiones de lluvia y habrá que estar listos para si llueve, poner los neumáticos adecuados en el momento adecuado, dice Alonso pudo saludar en Silverstone a Jenson Button, su ex compañero en EMC Laren, no me interesa la Fórmula 1 Pero Fernando ha tomado una decisión y espero que sea la correcta, comentó ayer el inglés a la agencia F sobre la anunciada retirada del doble campeón del mundo Con dos victorias a cero del coche de Buemi Alonso Nakajima sobre el de Congo y Kobayashi López Bien podría tocarle a ganar este domingo al otro Toyota, al que el equipo ha parado desde boxes en las dos ocasiones para evitar batallas innecesarias Así y todo, José María López garantiza que, solo habrá órdenes de equipo a poco del final y si es necesario Hasta el propio Alonso es consciente de que la victoria hoy podría caer del lado de los compañeros El, siempre con visión de futuro, el título, lo tiene claro Mi prioridad es que terminemos primeros o segundos, o segundos y primeros Toyota tiene que mantener las opciones de campeonato de todos sus pilotos hasta el final, por el bien del interés Te puede interesar relacionados